La Comunidad de Madrid está a la cola en porcentaje de vacunas puestas. En Madrid solo se han puesto vacunas 5 de los primeros días de campaña de vacunación. Y es que además nos enteramos que la señora Ayuso ha renunciado a más de 300 profesionales que les ha ofrecido el propio Ayuntamiento de Madrid porque ha preferido externalizar y subcontratar este servicio por más de 800.000 euros, primero con Cruz Roja y luego ya veremos con quién. La fase de vacunación de Madrid está siendo igual que la gestión de toda la pandemia. Falta de previsión, descoordinación y llegar tarde a todo menos a repartir jugosos contratos a dedo y privatizar todo lo que se pueda. Ayuso de nuevo nos está demostrando que solo le interesa estar en el Gobierno para poder desmantelar los servicios públicos y hacer todo lo posible por demostrar que no funcionan y por demostrar que no han sido los que realmente nos han salvado esta pandemia. En una situación como la que estamos viviendo la estrategia de vacunación debe ser coordinada, debe ser integral y sobre todo debe ser proactiva. No es razonable que el personal sanitario nos estamos enterando porque aparezca una hoja en un corcho en la que nos podemos apuntar a mano si queremos vacunarnos o si queremos mandar un mail a los que estemos interesados. La Consejería de Sanidad debe poner en marcha un plan intensivo en el que vacunarse sea la opción sin defecto, que se haga fácil y que se haga sobre todo sin barreras. Si no lo hace estará volviendo a dar ventaja otra vez al virus y estará no aprovechando el ingente esfuerzo que se ha hecho por parte de miles de investigadores. El Gobierno de Madrid no puede seguir instalado en la desidia, en la confrontación y sobre todo en la irresponsabilidad porque Ayuso no puede seguir desaparecida. Debe dar la cara y explicar por qué en Madrid la vacuna va lenta, pero la privatización va rápida y contarnos qué va a cambiar para que dejemos de ser el epicentro de la incompetencia. O cambia de rumbo o la cuesta de enero no solo va a venir cargada de ingresos hospitalarios y fallecidos, sino que también va a venir cargada de vacunas desperdiciadas y otra vez de vergüenza nacional.